Señor, Tú eres quien me ayuda En momentos más difíciles Hasta ahora veo Tu gracia Que me sostiene y me abraza Señor, Tú eres quien me ayuda En momentos más difíciles Hasta ahora veo Tu gracia Que me sostiene y me abraza A veces siento que ya no puedo continuar A veces siento que ya no puedo caminar Allá estás tú Allá estás tú Dame tus fuerzas Dame las fuerzas Para volver A levantarme Dame las fuerzas Dame las fuerzas Para volver A levantarme Señor, Tú eres quien me ayuda En momentos más difíciles Hasta ahora veo Tu gracia Que me sostiene y me abraza Que me sostiene y me abraza Allá estás tú Que me sostiene y me abraza Allá estás tú las fuerzas, dame las fuerzas, para volver a levantarme, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, eres tú quien me ayuda, eres tú quien me levanta No puedo seguir así, no puedo continuar así Tú escucharás mi clamor Dame las fuerzas, dame las fuerzas Para volver a levantarme Dame las fuerzas, dame las fuerzas Para volver a levantarme A levantarme